Te conozco muy bien, ¿por qué me conozco? Me hago la difícil, pero dura poco No es lo mismo cuando te vas Como un toque, siempre quiero más Tu reto, más, más, más de ti Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 caliente Es más, más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, sí Siempre quiero más de ti Caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte lo que sea necesario pa' enamorarte Por ti me vuelvo astronauta, llego a la luna y después amarte y saco los binoculares pa' mirarte La herencia bendita, lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito, pero qué carnita Con tu sombra lleno ya sé que repita, mamita Lo que yo quiero, quiero es que tú me quieras, quieras sin ningún pero pero toda la vida entera Vamos a echarle el gasolina, tú te liberas cuando grites y cuando pides mami Más, 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 más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 caliente Más, más, más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 siempre quiero más de ti, sí, 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 caliente Besos de coco, de caramelo, dámelo todo que tú lo quiero No soy doctor, pero soy remedio, vamos encontrándonos en el punto medio Se me nota que cargo a senda loca, ay, yo te vuelvo loca, ven dame de esa boca Me gusta mayor, un hombre como tú, que me prenda toda cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él, a veces de ratico, a veces para ver Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 caliente Es más, más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, sí, siempre quiero más de ti Sí, sí, caliente Ay, ay, pica y no está el fin Me tiene bailando así Guayna Suavecito para ti Mi chichi Sí, sí, es guayna, bici